Música Soy activista, líder distrital del tema de mujer y género de Bogotá. En estos cuatro años lo que he hecho es tratar como de no solamente empoderarme, sino también empoderar a mis compañeras, empoderar a todas las mujeres que como yo en algún momento sufrieron violencia y desde allí he empezado como a hacer esa cruzada. Más que graduarnos y más que tener un título, yo lo veo desde la parte de mejorar mi calidad de vida como mamá, como líder, como persona que quiera apoyar a las otras personas. Damos gracias a esta administración que fue la que nos abrió las puertas. Ya teniendo mi título, yo no solamente voy a poder tener un poco más de fuerza en lo que hago, que son mis charlas y mis talleres, sino poder abrir esto a otros sitios. Música